Muy buenas, después del Gran Premio de España, pues ya sabéis lo que toca hacer un buen análisis de la carrera No lo pudimos publicar ayer, no lo pude publicar ayer mejor dicho porque estaba todavía de viaje volviendo de ese mismo Gran Premio Así que lo que vamos a hacer en este análisis es responder a las 5 grandes preguntas de la carrera O al menos las 5 grandes preguntas que me surgieron a mí viéndola ahí en directo Porque claro, allí estás viendo un poco la acción a pie de pista y tal Pero no te estás enterando muy bien del por qué están pasando esas cosas Así que vamos a responder a esas 5 preguntas más importantes Y estáos atentos porque también os quiero subir un vídeo hablando bien de cómo ha sido vivir ese Gran Premio de Centro Así que no olvidéis suscribiros a los que no estéis suscritos Vamos ya directamente con las preguntas de este Gran Premio Y la primera de ellas es cómo consiguió Hamilton terminar primero Lo vamos a intentar averiguar, tanto esto como las otras 4, viendo estos gráficos Que como siempre pues tenéis disponibles, los saco después de cada carrera Y os lo voy a dejar también en la descripción, vale, este enlace Pues bueno, pues si queréis vosotros también enredar con ellos Aquí, bueno, vemos la distancia del primero que como siempre está en segundos Arriba cuando no hay ninguna línea en esta, bueno, en lo que sería de cero Significa que el primero no está representado porque era Leclerc y no terminó la carrera Pero sí que siempre lo podemos utilizar de referencia Si no hay nadie aquí arriba ya sabemos que era Leclerc Aquí hubo unas vueltas, por ejemplo, las que estuvo Russell dominando Que es esa línea pues que es como un color verdoso turquesa discontinua Porque luego la línea continua de ese mismo color es esta de aquí que es la de Hamilton, vale Entonces, esta es la distancia que separó a Hamilton de la primera posición Como veis, pues empezó aquí ya bastante mal, lógicamente por ese toque Y por lo tanto en estas primeras vueltas estaba casi a un minuto del primero Y luego, aparte de estar en las últimas posiciones Que lo podemos ver aquí con este gráfico Que vemos cómo salió Hamilton aquí Y rápidamente se vino aquí abajo a la penúltima posición Porque la última la ocupaba Magmusel, lógicamente Pero a partir de ahí empezó a escalar, escalar, escalar Luego volvió a bajar cuando él paró Y aquí, si os fijáis, entre la vuelta 23 y más o menos por la 35 En esta, bueno, un poco más de 10 vueltas Fijaos en cómo creció su curva Y se quedó aquí en esta sexta posición Que luego se convirtió en quinta Luego volvió a bajar por su parada y demás Aquí, bueno, hay que empezar lógicamente por esto Por entender cómo fue su evolución por las paradas Y aquí también podemos ver algunas pistas Empezó pues aquí al final Es verdad que se puso en la penúltima posición Bastante lejos incluso de los dos Williams Aunque aquí no se vea exactamente la distancia Y luego aprovechó este tremendo lío que tenemos aquí Que viene por las paradas Cuando alguien para, pues lógicamente pierde muchas posiciones Y su línea se va hacia abajo Eso lo aprovechó Hamilton para pasar de esta decimonovena posición A esta decimosexta Luego de esta decimosexta Él volvió a parar Porque claro, aunque él ya había parado Paró en la primera vuelta por ese problema Cambio neumático Por lo tanto, en torno a esta vuelta Ya tenía un poquito más de la 20 Ya tenía que volver a parar Paró y se volvió a poner penúltimo Y a partir de ahí empezó el baile de las estrategias del resto Todo el mundo, bueno, más o menos toda esta zona Empezó a parar, empezó a perder posiciones Y él lo que hizo fue remontar y remontar y remontar A partir de que tenía un ritmo espectacular Y en todo este lío de posiciones La línea de Hamilton no paraba de subir No paraba de subir Y ya os digo, menos de, bueno, un poco más de 10 vueltas Mejoró incluso a, pues, 10 posiciones Esto viene por la estrategia Como es lógico que la tenemos por aquí Que Hamilton parece que empezó con ese neumático blando Pero realmente no fue así como tal Sino que tuvo que poner ese neumático Que bueno, que no era nuevo del todo Porque tuvo que hacer esos cambios al principio Pero a partir de ahí fue una estrategia que realmente fue blando Medio y luego blando hasta el final Es decir, teóricamente dos paradas Porque la primera le colocó al final del todo Y bueno, ese primer steam suyo lo pudo alargar Pero no es que tuviese un neumático más fresco Directamente puso otro en la segunda vuelta Por lo tanto, solo tenía una vuelta de diferencia Si nos venimos aquí abajo del todo Podemos ver realmente sus ritmos Y en su caso es la vuelta Bueno, las líneas turquesas Aquí tiene el neumático blando Y fijaos cómo se degradaba ese neumático blando Estamos hablando de que en esta vuelta Hacía 1.27.5 casi En la siguiente aumentaba mucho Seguía aumentando Esto también viene por el tráfico, por supuesto Luego aquí más o menos se mantenía el tiempo Pero luego a partir de esta vuelta No paraban de crecer los tiempos Y los tiempos de Russell, que son las líneas rojas también Luego el color del círculo, como siempre De dentro, es el color del neumático Si lo veis rojo, pues que llevaba el neumático blando Luego aquí veis la línea de Russell Con los puntos en amarillo, los círculos amarillos Significa que llevaba el neumático medio Pero si os fijáis, incluso el neumático medio Degradaba no tan espectacular como el neumático blando Que era tremendo como se degradaba Pero también se degradaba bastante Sin embargo, Hamilton fue capaz de mantener Un ritmo bastante bueno Y manteniendo muy a raya esa degradación Si os fijáis, incluso en estas primeras vueltas Iba bajando, bajando, bajando el tiempo Cuando por ejemplo Russell, cuando puso el neumático medio Sus tiempos no hacen más que subir Aquí más o menos estabilizados Pero en ningún momento vimos como iba bajando los tiempos Como si lo hizo Hamilton Bastante irregular Porque bueno, pues tenía tráfico Tuvo que adelantar, todas esas cosas Pero aparte de eso Fue capaz de ver Bueno, de ir bajando los tiempos Lo que significa que iba manteniendo a raya la degradación Luego a partir de aquí, pues sí que subía Más o menos igual que subía la de Russell por aquí Pero eso significa que mantuvo muy bien la degradación Al menos con ese neumático medio Que también por supuesto tiene parte de mérito Mercedes Pero Russell no fue capaz de mantenerlos así Un ritmo muy difícil de comparar El de Russell y el de Hamilton Porque las estrategias eran muy diferentes Hamilton alargó mucho el primer stream Y mientras que Russell lo puso Puso el neumático medio antes Entonces, bueno, iba siempre como con cierto retraso La parada de Hamilton respecto a la de Russell Entonces es complicado realmente comparar los ritmos de uno y otro Pero con eso Ya podemos entender bien Esta gráfica que vimos al principio Sobre los cambios de Bueno, como la distancia hasta el primero Si os fijáis Hamilton al principio pierde mucho tiempo Es decir, no aguanta el ritmo de Leclerc Está claro porque no para de perder tiempo Su línea va hacia abajo Es decir, se va alejando del primero Vuelta tras vuelta Pero si os fijáis Todos están haciendo prácticamente lo mismo Menos Verstappen en este caso Bueno, que él además Tuvo luego esos problemas Con la salida Bueno, salida de pista a la curva 4 Que perdió el coche y demás Y se puso por aquí Pero todos estaban al ritmo calqueado Lógicamente de Russell Que se iba alejando Que se iba alejando Que se iba alejando Y luego Pérez Que es esta línea que vemos aquí azul También se iba alejando Por lo tanto Sí, era más tiempo más lento que Leclerc Pero es que nadie era tan rápido como Leclerc Y si nos fijamos puramente En la dirección de las líneas Nos damos cuenta que el ritmo de Hamilton Estaba a la altura de estos Del de Russell Del de los 2 Red Bulls Lógicamente que estaban atascados Estaba de Russell Como es lógico Luego aquí Sí que se nota claramente Como podéis ver por la línea de Carlos Que cuando él paró Pudo mantener un ritmo similar Al de Leclerc Pero claro Leclerc tenía muchas más vueltas De neumático También era limpio por delante Que siempre te permite Tener un ritmo mejor Pero con un neumático También bastante más desgastado Entonces Bueno, aquí sí que se mantiene La línea de Carlos horizontal La de Hamilton Sigue, sigue bajando Pero luego Cuando ya se queda Leclerc fuera de la carrera Si os fijáis Hamilton Cuando hace esa parada Aquí más o menos Se mantiene Baja un poquito Es decir, pierde un poco de distancia Pero luego Cuando para En este caso el primero Que bueno Que era Leclerc Que tuvo ese problema No para de recortar tiempo Constantemente Y si os fijáis Lo hace exactamente Al mismo ritmo Que teníamos aquí Con Verstappen Con la diferencia Que Verstappen Aquí en este punto Acababa de poner Su neumático nuevo Mientras que Hamilton Tenía varias vueltas Pues la línea de Hamilton Es prácticamente igual Un poquito menos Hacia arriba Que la de Verstappen Realmente Si nos fijamos En la dirección Pero estaba recortando Tiempo A una velocidad Pasmosa Y además aquí Si os fijáis Que tenemos A Verstappen Ya primero Por lo tanto La distancia de Verstappen El primero es cero Porque él era el primero Y Hamilton Prácticamente mantiene La distancia Aquí está A 43.6 Aquí a 44 Aquí a 43.9 Por lo tanto Estamos más o menos Muy lejos A una distancia De más de 40 segundos Pero más o menos Manteniendo el ritmo Difícil comparar Una vez más Porque Hamilton Lleva una estrategia diferente Pero el ritmo Era muy muy bueno Gracias por supuesto También al gran trabajo Estratégico de Hamilton De Mercedes Perdón Porque ya no solo Es que el piloto vaya bien Que aciertes Con que neumático pones Sino en que momento Paras a cambiar neumáticos Sabiendo que Necesitas aire limpio O si te encuentras Con un coche delante Que tú puedas adelantarlo Que eso también es claro Entonces Realmente la estrategia De Mercedes Fue muy buena Y de esa manera Hamilton se pudo mantener En este steam Suyo intermedio Fue cuando más recortó Lógicamente Cuando Leclerc se quedó fuera Pero a partir de ahí Mantuvo el ritmo De los de arriba Y fue aprovechando Su buena estrategia Para seguir recortando Y en este último steam Si os fijáis Pues va recortando Mucho mucho tiempo A Verstappen Porque lleva un neumático nuevo Fijaos que aquí Es justo cuando Hamilton pone el neumático nuevo Iba recortando 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 Y luego en las últimas vueltas Ya se nota Si se desgaste Y se viene un poco abajo Porque además Tuvo esos problemas De sobrecalentamiento Que fue lo que hizo Que aquí justamente Le adelantase Carlos Pero si os fijáis Era espectacular Como iba recortando tiempo A los de arriba Así que Mucho ojo con ese Mercedes Porque tiene un ritmo Sorprendentemente bueno Y luego aquí vemos El ritmo de Russell también Que si os fijáis Aquí recortó Y luego Se mantuvo Más o menos A una distancia equivalente A la que llevaba Con Verstappen Que era el primero Y eso me lleva A la segunda La segunda pregunta Que es Si Russell Realmente era mucho Más lento que el Red Bull Porque se vio que Red Bull era mucho más rápido Pero no eran capaces De adelantarle Por la velocidad punta Y demás Todos sabemos El problema que tuvo Verstappen con el DRS Y si nos fijamos En la trampa de velocidad Pues bueno Verstappen está aquí En la parte media Porque no pudo abrir el DRS O se le abrió una vez Y una vez Por lo tanto Habría que estudiar En qué momento Teníamos esa O en qué momento Se marcó esa velocidad punta Porque depende del rebufo Depende del DRS Depende incluso De la carga de batería Que tengas Entonces bueno Siempre hay que cogerlo Un poquito con pinzas Pero Hamilton Sin duda Estaba aquí arriba Gracias a una velocidad punta Tremenda de su Mercedes Luego tenemos Por aquí a Russell Bastante atrás Que aún así Pudo aguantar A los dos Red Bull Y si nos fijamos En los tiempos por sectores Russell siempre está Bastante Bastante arriba Tercero Segundo Y segundo También depende mucho De la estrategia Lógicamente De cómo las gestiones De con qué neumático Y en qué estado Llegues a las últimas vueltas Que es cuando tienen Menos combustible Pero aún así Hay algo muy llamativo En Russell Y es que parece Que era mucho más lento Que los Red Bull Pero hasta qué punto es así Por si lo vemos Con los tiempos Comparando el tiempo a tiempo Vuelta a vuelta Perdón Como lo podemos hacer aquí Si comparamos aquí Los tiempos Russell Con los de Pérez Por ejemplo Pues hombre Aquí está claro Que clava los tiempos Porque va uno pegado Detrás del otro Pero luego cuando Russell Entra No era mucho más lento Si fijáis aquí Pues le saca una distancia Brutal Es mucho más rápido Que por ejemplo Pérez Con el neumático blando Tan usado Pero cuando Pérez entra Le saca a él Esa distancia Y luego cuando más o menos La cosa se va estabilizando Pues vuelven a calcar tiempos Y es algo Que bueno También podemos ver Por este stint Pero que podemos comprobar Incluso con ese gráfico Una vez más Que nos da prácticamente Toda la información De cómo evolucionaron Esas primeras posiciones Y es que si fijáis Cuando Russell Estaba aquí Que no estaba ya Por delante de los dos Red Bull Si fijáis Russell está A 22 segundos y medio De Verstappen Y mientras que Pérez Está bastante más cerca A casi 17 Pero las líneas De ambos Son prácticamente horizontales No hay una gran diferencia aquí Y cuando Pérez entra Sigue Perdón Cuando Verstappen entra Pues lógicamente Tanto Russell Como Pérez Se acercan al primero Porque Pérez De hecho se puso primero Y aquí sí que se ve Como Russell Va perdiendo tiempo Respecto al primero Que en ese caso Era Pérez Y cuando cambia en posición Sigue perdiendo tiempo En este caso Respecto a Verstappen Es decir A partir de aquí El primero Verstappen De aquí a aquí El primero era Pérez Y ahí sí que se vio Como iba perdiendo tiempo Russell Pero claro No es lo mismo perder tiempo Respecto a uno que tienes Con el que tienes La misma estrategia Como era el caso de Pérez Aquí Que prácticamente lo mantienen Que perderla aquí Con Verstappen Que tiene un neumático Bastante más nuevo Luego cuando Russell Cambió el neumático Que también lo cambió Pérez Pero un poquito más tarde Que es esta la línea de Pérez Como veis En las primeras vueltas Cinco o seis primeras vueltas Russell le recorta bastante Porque ahí son las vueltas Buenas del neumático Pero rápidamente se degradaba Entraba en el mismo estado En el que estaba el de Verstappen Y ahí se mantuvieron los tiempos Por lo tanto ¿Era más lento Russell? Pues sí Porque si nos fijamos aquí Incluso en estas vueltas Se notaba como iba perdiendo tiempo De Pérez Con una estrategia similar Aquí no perdía prácticamente nada Pero luego aquí sí Es decir Pasadas ya unas ocho o diez vueltas Se notaba como el Mercedes Era bastante más lento Que el Red Bull Y no mucho Porque luego aquí Por ejemplo Pues sí que se iba acercando Bastante a Pérez Incluso mira En esta vuelta justamente Es cuando Pérez Pones un neumático Y se fijó que bueno Sí que se van separando La línea de Pérez Y la de Russell Pero muy poco a poco Luego a partir de aquí Pues sí que ya Se abre Y se nota como Con el paso de la vuelta El Red Bull Era más rápido Entonces Es curioso como en las primeras vueltas El Red Bull Era prácticamente igual Pero luego Se ponía por delante Del Mercedes Con esto creo que resolvemos Más o menos Esa segunda pregunta De si era Russell realmente Mucho más lento Que el Red Bull Pues bueno En las primeras vueltas no Pero luego sí Podríamos decir Y la tercera pregunta es ¿Dónde pudo terminar Sainz Si no fuese por ese problema Que tuvo? Que son típicas hipótesis De bueno Si no hubiese tenido tal La realidad es que le pasó Tuvo esa racha de viento No la supo controlar Como bien le explicó Que me gustó Que en las declaraciones No dijo Bueno pues tiene una racha de viento Que no se puede controlar Y tal Sino que dijo No he podido controlarla Me gusta esa parte autocrítica Porque bueno Pues Verstappen por ejemplo También tuvo esa salida de pista Pero la controló un poco mejor Que también se salió Fue a la gravilla y tal Pero la controló un poquito mejor Incluso solo le pasó A ellos dos Que a lo mejor Los demás pilotos Los otros 18 No tuvieron ese momento De racha de viento En esa posición tan crítica Pero bueno En cualquier caso El piloto siempre debe Tener la capacidad De reaccionar Y en ese caso No la tuvo Pero bueno Si no hubiese tenido ese problema En cualquier caso Culpa suya o no culpa suya ¿Dónde puede haber terminado? Pues si os fijáis Aquí mantuvo el ritmo De los de arriba Porque estaban todos bloqueados Por los rases Sin ninguna duda Aquí tuvo el problema Y pensáis Si estaba aquí a 8 segundos Y se puso a 24 segundos prácticamente Pues luego le restamos esto A la distancia final Y estaba muy lejos Hombre no es así Porque realmente depende Luego del tráfico Y todo esto Dato importante Cuando Sainz pone el neumático nuevo En su segundo stint Mantiene los tiempos de Leclerc Eso sí Leclerc con un neumático Mucho más usado Cuando Leclerc pone su neumático nuevo Es este momento A partir de aquí Y como veis Pues Leclerc es bastante más rápido Que Sainz Pero claro Con aire limpio por delante Y además con un neumático nuevo Por lo tanto Se nota como Leclerc realmente es más rápido Ojo No os fijéis solamente En que el neumático es nuevo Contra el neumático viejo de Leclerc Sino que también Leclerc tiene aire limpio Eso siempre te da cierta velocidad Pero si tú con un neumático De 13 vueltas Que además era blando Eres capaz de mantener el ritmo A Sainz Con un neumático medio nuevo Hombre pues está claro Que el de que tu ritmo era bastante mejor Y luego aquí se ve claramente Luego cuando tuvo ese problema Pues ya Sainz Pudo mantener más o menos El ritmo de los de arriba Si os fijáis Luego aquí Pues cuando él cambia Se recorta mucho Y otra vez prácticamente Como siempre Recortas cuando pones el neumático nuevo Pero luego te vas alejando Poco a poco Poco a poco Vuelves a cambiar neumático Y te vuelves a ir acercando Poco a poco Poco a poco A mí me da la sensación Sobre todo viendo estas vueltas Que realmente Si tenía un ritmo similar A los de Red Bull Creo que él estaba Un paso por delante Pero Sainz Si hubiese sido capaz De mantener una posición Aquí muy cerca Quizá no hubiese ganado la carrera Porque es muy complicado Prever eso Porque no me parece Que estuviese por encima De los Red Bull Me da la sensación De que tiene un ritmo Prácticamente similar De hecho si comparamos Tiempos Que también lo podemos hacer Aquí con esto Quitamos a Russell Y ponemos a Sainz Pues es complicado La primera vuelta Es por todo el mundo Marcado al mismo ritmo Por el tráfico Y el atasco Cuando Sainz para Por el neumático medio Pues evidentemente Es mucho más rápido Si os fijáis La diferencia es De incluso más de un segundo Pero claro Cuando Pérez para ¿Qué pasa? Pues que Pérez Es el que es más de un segundo Más rápido Luego se tiende a estabilizar Los tiempos Como siempre Y luego para Sainz Es en torno a Bueno En torno a Segundo y pico También segundo Un segundo Cuatro décimas Más o menos Más rápido Luego para Pérez Y no es mucho más rápido Excepto cuando ya empieza La degradación de Sainz Pues si os fijáis Fijaos solamente Por ejemplo Los tiempos de Pérez Él entra Y constantemente Van subiendo los tiempos Entra Y constantemente Van subiendo Y lo mismo pasa Con Sainz Quito al otro piloto Para que lo veáis Individual Que se ve un poco mejor Para aquí Pones el neumático medio Y suben 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 Los tiempos Constantemente Pones el blando Y aquí tienes una vuelta La que más o menos Se estabiliza Pero suben rápidamente Los tiempos otra vez Estos neumáticos En cuanto los ponías Se empezaban a degradar Y en otros grandes premios No hemos visto eso en absoluto Sino que los tiempos Estaban constantemente bajando Y llegaba un punto Que a lo mejor Hacía dos o tres vueltas Subiendo los tiempos Y era el momento En el que cambiaban los neumáticos Aquí no ha pasado eso en absoluto Desde que los ponías Se iban disparando los tiempos Y hemos visto que es clave Cuando los equipos diseñan Una estrategia de carrera Y todo eso En lo que piensan Es en esto En qué distancia Le vas a sacar tú Porque claro Si yo voy a pasar De estar por ejemplo En el caso de 28 con 2 segundos A 51 segundos Vale Pero luego ¿Cómo van a evolucionar los tiempos? Pues fijaos Que aquí en su caso Debería haberse acercado Porque tiene un neumático nuevo No fue el caso Pero luego es Vale ¿Cómo voy a recortar? Es decir ¿A qué distancia me voy a poner? Y a qué velocidad voy a ir recortando Por ejemplo En el caso de Hamilton Se nota muy bien El para aquí Que paró justo cuando paró Leclerc Y por eso parece que no pierde nada de tiempo Pero realmente sí que perdió un poquito Y aquí aguanta Pero luego Aquí en este punto Cuando ya Leclerc Se queda fuera de carrera Fijaos como remonta La distancia Esto es la clave Me alejo Un poco Para luego ir acercándome Vuelta tras vuelta Esa es la clave En una estrategia de carrera Y sobre todo Cuando tenemos neumáticos Que se degradan tan tan rápido Por lo tanto Respondiendo a la tercera pregunta Que al final Siempre me voy por las ramas ¿Dónde pudo terminar Sainz? ¿Pudo ganar la carrera? Pudo ganar la carrera O al menos competirla Pero pensar Que realmente podría haber O sea que hubiese sido una victoria fácil Tampoco es así ¿Puede haber quedado en el podio? Pues probablemente Porque sí que tenía bastante mejor ritmo Que Russell en este caso Por lo tanto Bueno, si queréis También lo podemos comparar Los tiempos por aquí Para que lo veáis Si comparamos a Sainz con Russell Pues hombre Como siempre va a pasar un poco lo mismo Aquí tenemos ese atasco Y aquí Pues los dos sí que tienen una estrategia Más o menos parecida Y como veis Más o menos clavan los tiempos Aquí unas vueltas En las que Sainz Pues es bastante peor Luego aquí unas vueltas En las que le saca una distancia tremenda Porque Sainz para antes Pero luego cuando para Russell Prácticamente clavan los tiempos Hasta este punto Que otra vez pasa algo parecido Como lo que pasaba aquí Pero claro Luego para Sainz Entonces claro Si no se hubiese salido Carlos Hubiesen hecho exactamente La estrategia que hicieron Pues tampoco se puede saber Entonces A mí personalmente Me da la sensación Porque es un poco más por sensaciones Que tenía un ritmo A la altura de los Red Bull Por lo tanto Un poco mejor que el Mercedes de Russell Por lo tanto Sí que podría haber hecho podio Pero ganar la carrera Pues habría que ver Cómo hubiese jugado Ferrari Con la estrategia Porque ahí sí que hubiese sido clave Cuarta gran pregunta ¿Tenía la carrera Leclerc ganada por completo O no era tanto así? Pues si os fijáis Leclerc es una línea imaginaria Que tenemos en la distancia de cero En esta línea de arriba Si os fijáis En el punto en el que pierde el literato Es en este Y es porque lógicamente Pues tiene ese problema En el momento en el que él para Fijaos que aquí Verstappen Tiene la salida de pista Que es justo después De la salida de pista De Carlos Que es en este punto A partir de ahí No para de ganar tiempo De hecho Aquí Para Para Pérez Perdón Y cuando para Aparece aquí abajo Y en estas primeras vueltas Pérez sí que le gana tiempo Pero cuando para Russell Por ejemplo Que atasca Verstappen detrás Si os fijáis Le van recortando Muy poco tiempo Incluso Un poquito más De lo que le va recortando Sainz Que prácticamente se mantiene A la misma distancia Pero con un neumático Tan viejo De tantas vueltas Porque claro En este punto Leclerc seguía Con ese neumático viejo Y cada vez era más viejo Lógicamente Por lo tanto En toda esta distancia Leclerc Seguía siendo igual de rápido Que Russell Que había atascado detrás A Verstappen Eso está claro Que si tú eres capaz De aguantar hasta esta vuelta Un neumático blando Que es verdad que era nuevo Y el del resto no Está claro que tu ritmo Era muy bueno Porque estás controlando muchísimo Para no degradar Y aún así No pierdes La distancia con el resto Que es verdad que Verstappen estaba ahí atrapado Pero esa era la realidad Y luego cuando entras Fijaos al ritmo A que gana A distancia Por ejemplo Nos fijamos en Russell Está en esta vuelta A 5,7 En la siguiente a 7 En la siguiente a 9,4 En la siguiente a 11,2 Y en la siguiente a 12,6 O sea estaba ganando Bastante más de un segundo Por vuelta Con ese neumático nuevo Y es verdad que es más o menos Lo que podíamos esperar Pero claro Ya no solo es eso Sino que has aguantado Con todo ese otro neumático Por lo tanto La distancia que había sacado Realmente Era brutal Porque aquí Hombre Pues Russell está a 5 segundos y pico Pero se vio Incluso en la salida Que Verstappen no podía Con Leclerc Ojo Si Verstappen Como vemos aquí Se mantenía a 1,2 Luego 1,5 Luego 1,7 Luego a 2 segundos Puede significar Que te está estorbando mucho El piloto que llevas delante Está perdiendo 2,3 décimas Por vuelta Pero si tú eres superior Aunque no seas capaz De adelantarle Lo más normal Es que te quedes pegado detrás Y no daba esa sensación Daba la sensación De que Leclerc Iba solo Tenía ir limpio Y estaba gestionando muy bien La carrera Que es verdad Que siempre te da un extra Ir con el ir limpio Pero si tienes que gestionar tanto Pues habría que ver Hasta qué punto Así que Yo creo que sin duda Tenía dominada la carrera Leclerc Porque bueno Si venimos aquí Otra vez abajo del todo Estoy recurriendo mucho A todo el gráfico Sobre todo Pero bueno Si os fijáis Los tiempos de Leclerc Eran mucho mejores Que los de Rush En este primer stint Y luego se mantuvo Sus tiempos no siguieron subiendo Sino que se mantuvieron aquí Eso es una buena gestión De la carrera Porque luego cuando pones El siguiente neumático Pues vas a ganar Fijaos que hace Leclerc 1.28.9 Y cuando pone el neumático nuevo Hace 1.27.2 O sea está ganando Más de un segundo Bastante Incluso cerca de dos segundos Por lo tanto Eso es una buena gestión De la carrera Y cuando lo pone Fijaos el tiempo Que le estaba sacando Leclerc 1.27.0 Y ahora va a ser 1.28.8 Casi Estamos hablando De casi dos segundos Por vueltas Una auténtica barbaridad Y yo creo que aquí Leclerc no tenía competencia Teniendo en cuenta Que Verstappen En ritmo puro Era ligeramente superior A Pérez Y por otra parte Pues Leclerc Tiene ese problema Con el de Reyes Por lo tanto Yo creo que ahí Sí que no hay ninguna duda Y quinta Gran pregunta es ¿Mereció ganar Pérez Esa carrera? Pues si nos fijamos Bueno nos podemos fijar Aquí directamente Los tiempos de los Red Bull La línea roja es la de Pérez Aquí está claro Como Pérez Era bastante más lento Estaban Pues si atascado Detrás de De Russell Luego cuando Verstappen se ataca Detrás de Russell Pues los tiempos Son bastante más parecidos Y pasa otra vez Exactamente lo mismo Para Verstappen Y hace unos tiempos Muy buenos Y se va hacia arriba Pérez para más tarde Y por vuelta En este caso Pérez le estaba sacando Pues unas siete décimas A Verstappen No es mucho Lo que se le sacaba Porque estamos viendo Que cuando paraba Lo normal era sacarle A lo mejor en torno A un segundo Y le estaba sacando Siete décimas Pero claro Han sido cuatro o cinco Vuelta más tarde No diez vueltas más tarde Entonces esto sí que es normal Luego pues una vez más Cuando para de Verstappen Que además pone El neumático blando Pues tiempos muy regulares Se queda atascado Detrás de Russell Y ahí se complica su carrera Y luego es muy complicado Juzgar si realmente Merecía Pérez ganar o no Porque si os fijáis En los tiempos de Pérez Aquí paraba Verstappen Y su estrategia es Aguantarlos hasta el final Sus tiempos van constantemente subiendo Como hemos visto Que pasaba siempre Y luego Pérez pues paró aquí Y tiró hasta el final Que su línea es la línea roja Si nos fijamos en la distancia Pues bueno Está claro que aquí Verstappen en el momento En el que cambiaron posición Era bastante más rápido Porque estaba una distancia De 4,6 3,3 1,8 O sea era segundo Segundo y medio Más rápido Verstappen que Pérez Entiendo esta decisión De si un piloto que va detrás Va mucho más rápido Cambiarle la posición Y luego esta parada de Pérez Yo creo que se curaron un poco en salud Porque dijeron Bueno si ponemos a Pérez A esta distancia Puede sacar la vuelta rápida Podemos cubrirnos incluso De una posible parada peligrosa De Russell Si nuestros neumáticos De fallecen al final Y además te evitas un conflicto Con Verstappen Entiendo que fue inteligente Esa jugada de Red Bull Y luego el ritmo Al que estaba recortando tiempo Pérez Al final Pues era insuficiente Pero claro La cuestión era ¿Podría haber aguantado Pérez En este punto Hasta el final? Pues probablemente no Porque Pérez paró en esta vuelta Entonces al ser tan diferente La estrategia de Pérez Y de Verstappen Pérez probablemente No le daba para llegar Hasta el final Quizás sí Podríamos pensar Porque el sting más largo Pues fueron estas 36 vueltas Pero claro ¿Quién dio un sting de 36 vueltas? ¿Quién estuvo tan loco? Pues botas Y si nos fijamos En los tiempos de botas Bueno y viendo un poco Cómo fue la carrera La verdad que fue una auténtica locura No tuvo ningún sentido O sea los tiempos de botas Aquí por ejemplo Fijaos cómo van hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Y no paran de subir Estaba perdiendo En esta vuelta hizo por ejemplo 29.2 casi 3 29.3 Y en la siguiente 29.9 Y en la siguiente 30 Casi 4 O sea estaba perdiendo Una barbaridad de tiempo Vuelta por vuelta Varias décimas Y eso pues se nota muchísimo Si los tiempos no paraban de crecer Pues era una locura Y si nos fijamos En los tiempos de botas No parecía tan mala La estrategia Porque fue uno de los Que mejor conservó neumáticos Si os fijáis En este segundo steam de botas Pues sí que los tiempos Van hacia arriba Pero bastante estables Sin embargo En el segundo steam Eso no fue así para nada Sino que en las últimas vueltas Pues se disparó Si nos fijásemos Solamente hasta aquí Si os fijáis Bueno Los tiempos van subiendo Van subiendo Luego se estabilizan Y luego curiosamente bajan Pues claro Eso también depende De las condiciones en pista Si tiene de repente Un rebufo De un doblado y tal Pero a partir de aquí Fue un auténtico desastre De hecho Recuerdo que le dijeron por radio Que sus tiempos eran O sea Que los tiempos eran tan malos Que estaba claro Que alargar tanto este steam Había sido un completo error Si hubiese sido Acortarlo más Y ponerlo toda la vez El neumático blando Pero bueno Es lo que pasó ¿Mereció Pérez ganar la carrera? Hombre Pues por ritmo Creo que se vio Que era un poquito más lento Yo creo que se merece Hablando deportivamente Y ya un poco Filosóficamente Se mereció Poder luchar Por esa carrera Porque considero a Pérez Sinceramente De los mejores pilotos Que hay en la parrilla En el cuerpo a cuerpo Podía haberle peleado Esa carrera a Max Sobre todo sabiendo Que Max no tenía el DRS Pero haber aguantado La estrategia de Pérez Hasta el final Con el neumático Ese que tenía puesto Ya medio Creo que hubiese sido Una locura Igual que lo que Le pasó con Botas Si sabes que Tu piloto es más lento El que tienes delante Y que además Va a tener que parar Pues lo normal Es hacer el cambio De pilotos Y eso ya iba a dejar Fuera a Pérez Creo que mereció ganar Hombre Pues sinceramente Teniendo en cuenta El ritmo que tuvo Y la estrategia Que le pusieron a él No creo que pudiera Ganar esta carrera Haciendo cosas coherentes Desde el punto de vista De Red Bull Hizo muy buena carrera Eso no creo que lo dude nadie Pero es verdad que Tanto el ritmo Como la estrategia De Verst También fueron mejores Así que nada Espero haberos aclarado Estas cinco grandes preguntas Del Gran Premio Que también me las he hecho yo Y he querido Resolvérmelas a mí mismo Ya sabéis que Si queréis saber más Sobre estrategia de carrera Sobre reglaje Sobre aspectos deportivos De la Fórmula 1 Todo lo relacionado Con el Motorsport Lo tenéis en Levalap Academy Que es una única suscripción O desde alta Y mientras la tengáis activa Podéis ver todos los cursos Que queráis Con sus diez clases Las master clases De más de una hora Podéis acceder a las descargas Al soporte para las dudas Tanto de las clases Como de automovilismo En general De la Fórmula 1 Todo lo que os surja Y además también A unos certificados Por si queréis validar Vuestros conocimientos Así que nada Echadle un vistazo Si queréis formaros en automovilismo Al Levalap Academy Y nada Pues como siempre Agradeceros que os hayáis quedado Hasta el final del vídeo Mañana os publicaré Cómo me fue En ese gran premio Viviéndolo desde dentro Y nos vemos por allí ¡Gracias!